El libro de Elena Garro El libro de Elena Garro Este, el de la revolución cristera El de esta guerra civil que enfrentó a casi todos los sectores de la población E incluso, incluso, pues logró penetrar a la discusión entre las familias, a la división familiar La revolución cristera es una etapa de nuestro país que hay que conocer Y si la conoce usted de la mano de Elena Garro, le va a resultar toda una experiencia Vamos a ver si todavía lo encuentra, porque en particular esta novela estuvo muy demandada Pero búsquela, encárguela Y tal vez logre, pues, o leerla O si la tiene en su biblioteca Dele una releída Fíjese que este ha sido uno de los propósitos de esta nueva temporada de Atrévete a Leer Sacar todos estos libros que allá tenemos Y que de repente vemos los títulos y decimos Ah, sí, ya lo leí Pero no se recuerdan puntualmente Dele una revisada Dele una revisada a su biblioteca Y ve a encontrar libros tan interesantes como este Porque seguramente si se agotaron las ediciones Alguien los adquirió Bien, muchísimas gracias Hasta la próxima